...muy dolorosas de comentar. Me imagino lo que debe ser estar dos años... Pero igual, yo he tenido dos años para reflexionar y me he preguntado muchas veces qué fue lo que motivó todo esto, porque realmente hasta la fecha no le encuentro explicación. Yo no estoy cargado de odio, ni de resentimiento, ni de deseos de venganza. Yo lo único que quiero es revincularme con mis hijos y me interesaría hablar nada más que de la revinculación de mis hijos. Yo no vengo a exponer mis cuestiones penales, porque eso es otro tema que quisiera mantener al costado de esta charla. Te lo respeto totalmente y sí hablemos de la vinculación con tus hijos. Pero vayamos un poquito atrás. Vos dijiste que la cámara GESEL, en donde se les hizo, a tus hijos se les hicieron las preguntas que derivó en que vos terminaras preso en el penal de Chimbas dos años, resultó declarada por el Colegio de Psicólogos de Mala Praxis. ¿Qué significa eso? Significa que la psicóloga que efectuó a la Cámara GESEL, la licenciada Inés Rodríguez, fue denunciada en el año 17 y luego de una exhaustiva investigación, el expediente administrativo dentro del ámbito del Colegio de Psicólogos tiene 500 fojas, se investigó profundamente, se recibieron testimonios, se buscaron peritajes al respecto. Felizmente es una audiencia videograbada, que son cuatro horas, donde en forma unánime este Tribunal de Disciplina resuelve sancionar por mala praxis y por falta de ética y por daños causados al menor durante el curso de la entrevista de Cámara GESEL. O sea, no se la puede llamar Cámara GESEL. Estuvo dirigida, estuvo direccionada. Una cosa disparatada, prejuiciosa, donde ya había un dictamen negativo antes de que este acto tuviera lugar. Es más, tengo entendido que en un momento esta licenciada mira del otro lado y dice, esta parte no la ponen, la cortan. Sí, sí, entre tantas irregularidades ha sido editada, digamos, ha sido editada, donde han querido cortar y pegar uno de los chicos con un celular en la mano atendiendo el celular en el curso de la Cámara GESEL. Bueno, cosas que son totalmente disparatadas. No tengo otro calificativo. Usted recién me decía que lo único que quiere es la revinculación con sus hijos, es decir, poder verlos, tener ese contacto padre. Estoy deseando mirar solamente hacia adelante. Quiero revincularme con mis hijos, quiero ejercer de papá. Estos niños fueron concebidos en un contexto de amor que intentamos construir una pareja sólida. Yo tenía absolutamente deseo y determinación de ser papá. Esto que además yo tengo otros tres hijos mayores. Papá de los cinco, en definitiva. Si se puede, usted tuvo una relación anterior, un matrimonio anterior de varios años, donde no podían ser padres y entonces adoptaron... Discúlpeme, este tema no, 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 no. Perfecto, pero sí. No voy a entrar en este tema, discúlpeme. Perfecto, pero sí tiene tres hijos que acaba de mencionar. Tengo cinco hijos. Tiene tres hijos. Grandes y tengo dos bebés. Y esos tres hijos, ¿qué relación tienen con usted? Absolutamente buena y normal, como cualquier padre e hijo. Trabajan con usted, incluso, algunos de ellos. Uno trabaja conmigo, sí. Bien.